Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores, son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a ello. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Me parece que la sobriedad tiene que ver con estas cosas. Yo no estoy planteando volver a las cavernas, o tener que vivir abajo de techos de paja. No estoy planteando eso. No, no. No es eso. Lo que estoy planteando de darle la espalda al mundo del despilfarro, y de los gastos inútiles, y de las casas impresionantes, que necesitan después de tres, cuatro, cinco, menos en el sirviente. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? No se precisa. Se puede vivir con mucho más sobriedad. Y gastar los recursos que se tengan en cosas que la sociedad verdaderamente sí son importantes para el conjunto. Esto significa el sentido republicano de la vida, que se ha perdido en la política. Porque si fuera para tener cortes de reyes y señores feudales, y vasallos que se paran en el puente para tocar corneta cuando el señor sale de Castedilla, para todo eso, seguíamos con el mundo antiguo. ¿Para qué hicimos revoluciones en nombre de la igualdad y todo lo demás?